A cuatro días de la votación, los sondeos han dado la vuelta y la permanencia tiene ahora un exiguo punto de ventaja, según los compendios de encuestas de la BBC y Financial Times, 45%-44%. De todos los estudios publicados hoy por la prensa dominical, solo hay uno que mide el efecto del asesinato de Jokov sobre la intención de voto, al haberse llevado a cabo en los dos días posteriores a su muerte. Se trata del The Mail or Sunday, la edición dominical del tabloide conservador Daily Mail, que otorga tres puntos de ventaja a la permanencia, 45-42, invierte así el resultado que marcaba antes del atentado. Inesperadamente, Mail or Sunday, de marcada línea antieuropea en toda la campaña, pide en su editorial que se vote Remain. El artículo se titula, Vota a Remain por una más segura, más libre, más próspera, y sí, incluso más grande Gran Bretaña. The Sunday Times, el dominical de Murdoch, concede a Remain un punto de ventaja, 44%-43%, con un tercio del trabajo de campo efectuado antes del asesinato de Jokov. Es llamativo que en su editorial pide que se vote por dejar la UE, llevando así la contraria a su diario hermano The Times. Rupert Murdoch, con poca coherencia habitual, vuelve a jugar a todas las cartas, Pro Brexit en The Sun, el diario de más venta del país, Pro-UE con el respetable The Times y ahora contra la UE en The Sunday Times. The Observer, el dominical del Guardian, habla de un empate en el 44%, con un 10% de indecisos. El 80% de las entrevistas se realizaron antes del asesinato. El escocés Herald en una encuesta de ámbito nacional por teléfono, marca un 46-43 a favor de Remain. El estudio de Jokov para el programa Good Morning Britain de la cadena IT también es favorable a la permanencia, 44-42. En las casas de juego, el termómetro más fiable, sigue subiendo Remain, con un 72% de posibilidades frente al 28% del Brexit, según el resumen de apuestas. Se reanuda la campaña. Esta mañana se reanudó la campaña, con actos de leave y las figuras de los partidos en los programas políticos matinales de los domingos británicos. Jeremy Corbyn, el líder laborista, defendió en la BBC que no hay que poner un tope al número de inmigrantes que llevan, debido a que la UE consagra la libre circulación. Contradice así a su número 2, Tom Watson, que la semana pasada pidió un límite. Corbyn razonó que también hay dos millones de británicos viviendo en Europa y dijo que el problema de presión sobre los servicios sociales por parte de los recién llegados se debe a la austeridad de Cameron Osborne. Centrado el líder laborista estuvo desdibujado, en una entrevista en la que el presentador, el popular André Omar, le presionó constantemente con el debate de la inmigración. A continuación compareció el ministro de Justicia, Michael Gobe, el able líder intelectual de leave, quien sin argumento alguno aseguró que no habrá recesión si el Reino Unido deja la UE. Gobe dejó frases como tendríamos significativamente más dinero votando leave. En un discurso puramente nacionalista, vendió que vamos a poder tener el control y no decidirán nuestro futuro en Bruselas o Frankfurt. Abogó en tener fe y esperanza en el futuro de Gran Bretaña a la hora de votar. En paralelo, mostrando una vez más la desquiciada situación que ha propiciado Cameron con este referéndum, otro ministro del gobierno, George Osborne, responsable de economía, decía en la cadena ITT todo lo contrario, las consecuencias del Brexit sobre la economía podrían ser bastante peores de lo que dicen los expertos. Cartel de Farage. Gobe, Osborne y Corbyn coincidieron en algo, en condenar el lamentable cartel de Nigel Farage, el líder del partido populista anti-inmigrante Sukib, en el que se ve una cola de refugiados con la leyenda punto de ruptura. Gobe declaró que me hizo estremecerme. Osborne lamentó que el poste recuerda a algunos de los nazis en los años 30. Farage ha reanudado hoy su campaña. Esta noche Cameron será entrevistado por el público en el Question Time de la BBC.